Bueno Leo, hoy se jugó el último partido del año, 15 sanciones les dejó. Sí, sí, hoy jugamos el último partido, un amistoso con Maquena. No, una sensación muy linda, la verdad. Siempre jugar con Maquena es un placer, es un equipo que te deja jugar, que nos da una mano. De hecho están dos categorías más arriba y siempre es un partido donde aprendemos mucho. Así que, no, un muy lindo partido. ¿Qué balance hacé de lo que fue este 2019, Leo? No, totalmente positivo el balance. Hemos crecido mucho, la verdad se jugaron muchos partidos. Hemos jugado alrededor de 15 partidos en todo el año, que es un buen número. Y a pesar de los resultados, el crecimiento en la parte de juego fue muy grande. Así que, más que conforme. Bueno, también como resultado positivo, entraron en una liga y eso, y también obtuvieron buenos resultados. Sí, sí, no, sí, sí. Se pudo jugar en una liga, la verdad que hace un año y medio que estamos jugando. Hace menos de dos años que nos formamos como club. Y ya para haber podido jugar un campeonato en una liga, con final y todo lo que corresponde, es muy bueno. Y también tuvieron la suerte de que salieron jugadores para el seleccionados. Sí, sí, sermón seleccionados de la categoría nivelación en la que estamos nosotros del sur, para jugar contra el seleccionado de la categoría nivelación del norte. Cada club proponía jugadores, nosotros propusimos cuatro y por suerte dos de esos cuatro quedaron seleccionados y tuvieron la suerte de ganar también. Leo, ahora, ¿cómo cierra este año? ¿Ya sería el último partido? ¿Se toman un descanso? ¿O ya siguen con lo que sería la pre-temporada? No, 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 hoy culminamos el 2019 y en enero ya largamos la pre-temporada. ¿Ya tenés la fecha? El lunes 6 creo que es, no estoy seguro si 5 o 6, pero el primer lunes de enero. O sea que no hay vacaciones. No, 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 son estos 15 días de relax y bueno, si alguno teníamos las vacaciones programadas, bueno, las vamos a cumplir, pero siempre con el propósito de tratar de salir a trotar, aunque sean las vacaciones. ¿Ya tienen la fecha de la liga del año que viene? No, no, todavía no. El otro día en el partido del seleccionado nos reunimos todos los dirigentes para hablar eso. Hay posibilidades que se sumen varios clubes nuevos, así que en vez de 6 podríamos llegar a ser hasta 10 en la zona nuestra. La idea es que hasta el 10 de enero haya fecha límite para decir presente o no en el torneo y en marzo, que es cuando largan todas las categorías de la provincia, largar nosotros también. Este año largamos en abril por una cuestión de organización, por eso este año vamos a proponernos los tiempos antes para largar en marzo. ¿Tenés idea de quiénes son los equipos que se agregarían en esta liga? Hay posibilidades que se agregue Berrotarán, Villa Huidobro, Canals, Laborde y un equipo de San Luis, de Darac, si la Unión Cordobés se lo permite porque ellos pertenecen a otra unión. Bueno Leo, felicitaciones por el gran año que han tenido, por el gran trabajo y el crecimiento que ha tenido el equipo del Ostero, que para nosotros es un orgullo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presente, el 2017 que se gestó la idea, no sé cómo llegó el agua desde usted, hicimos una entrevista en el laboratorio, ocho meses antes del primer entrenamiento, así que les agradezco por estar siempre presente y bueno, los esperamos el año que viene, por supuesto. Bueno, que tengan un feliz año para vos y todo tu equipo que han hecho un laburo de locos este año. Muchas gracias y feliz año para todos.